que sí increíble no sabía que había tomates como estos hablas en serio no claro que lo sabía pero esta es la primera vez que los veo creciendo en la planta y ahora denle una gran mordida buen provecho ay qué rico está sabe frutal y dulce a la vez y el aroma está fuera de este mundo